Yo diría que más que equipos de fotodetección son equipos salvavidas, son cámaras salvavidas en el sentido de que nosotros lo que buscamos por la Secretaría de Movilidad y el municipio busca es disminuir los índices de sinistrariedad en los puntos críticos. Sin embargo, va la aclaración, nosotros estamos reinstalando dentro de un programa de reinstalación de cámaras de las cuales fueron vandalizadas, recuerden ustedes, en el año 2021 en el famoso paro de abril, en el cual fueron totalmente destruidas las 38 cámaras con las que contaba la ciudad. En ese orden de idea nosotros hemos venido reponiendo esas cámaras, ya seguimos en una fase, o continuamos en una fase, en este caso son 5 cámaras nuevas de última tecnología, cámaras que están basadas en inteligencia artificial y videoanalítica para obviamente mejorar todo el tema de movilidad en esos puntos. Adicional a eso, la Secretaría de Movilidad pues con todo este tema de videoanalítica recoge toda la información en su laboratorio para determinar políticas de movilidad en la ciudad o en esos puntos. También vale la pena resaltar pues que el tema es, como lo decía, es de salvar vidas, por eso estamos enfocados en proteger al peatón, en proteger al ciclista como actores vulnerables. Estas cámaras de fotomultas fueron instaladas por el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, CDAV, con la aprobación de la Secretaría de Movilidad de Cali. Los puntos básicamente para esta fase son básicamente cuatro sitios en donde se instalarán cinco cámaras nuevas que hacen parte de la recogida, como les decía. Una es la calle 25 con carrera 73, Autopista Simón Bolívar. La otra es la calle 10 con carrera 44A y 45 Autopista Sur. Ahí son dos cámaras en un solo sitio, en dos sentidos. Avenida Sexta Norte con calle 47 y calle 70 con carrera primera A. 12 Autopista Simón Bolívar. Esas son las cinco cámaras de los cuatro puntos que se están reinstalando dentro del proceso de renovación de las cámaras.